¡Hey! ¿Qué tal? Soy WhiskyRom, bienvenidos a otro Martes de Críticas. Bueno, primera cosa, ahora ya colgué el fondo que estoy haciendo para nuestros siguientes videos. Espero que les guste, aunque lo admito, soy demasiado inconstante, no he dibujado más, pero... Hasta el momento llevo el tigre que ya vieron en el capítulo... En el cover que les voy a dejar acá arriba. Es el cover de Morat. Yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos. Cuando nadie ve. Como segunda cosa, en este video iba a criticar a Greve Rocha, pero... Se me atravesó este programa, entonces decidí mejor criticar esta cosa. En tercer punto, me enteré que nadie de mi familia ve mis videos. Nadie, pero no, no, nadie, nadie. Entonces, ¿eso a qué nos influye? A que yo procuraba llevar un lenguaje más puro, más santo y casto, porque creía que mi familia me veía. Pero no es así la cosa. O sea, simplemente ahora me voy a expresar de una forma más como yo y no pensando en qué van a decir mi familia. Como tercera cosa, este capítulo de Decisiones Extremas no lo he visto. Espero que ustedes tampoco, porque bueno, ahí vamos a ir reaccionando a esto. Y si es que el caso lo amerita, voy a utilizar la peluca. Para encarnar al personaje. Mujer, ¿no? O si es hombre, o si es Jesús. Muy bien, empecemos. Sí, papá, solo me paré a comprar algo. No, todavía no me han raptado. ¡Fail! Ya me tocó utilizar esta pelicada. A ver, o sea, ni siquiera pasaron. Tres minutos de empezar desde el programa y ya, empezamos con las 5 aéreas. No, papá, todavía no me violan. Nos vemos ahora. Beso. ¡Todo servicio! ¡Dame el dinero! ¡Rápido! ¡Dame el dinero! ¡Abre la caja! ¡Ey, ey, ey! ¡Abre! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero, desgraciado! ¡Dame la bolsa! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, mételo ahí! ¡Pon aquí! ¡Quieta! ¡Rápido! ¡Mételo! ¡Hey, quieta! ¡No, no, no! ¡Soy demasiado hermosa para estar en esto! No quieres que te dispare, ¿verdad, muñeca? Sería una lástima. No quieres que te dispare, muñeca. Sería una lástima. ¡Déjala! ¡No venimos a eso! ¡Eh, no se mueva! ¿De dónde salió esa mujer en posición fetal? ¡No se mueva! ¡Ponlo, ponlo! ¡Rápido! ¡Déjamelo aquí! ¡Ey! ¡Te dije que te quedé a las piezas! ¡Qué pendejas! ¡Hablarle a tus papás! ¡No, no! ¡Te vas a morir! Si se dan cuenta, suena el disparo arriba, o sea, es como que... ¡Pfff! ¡Al techo! ¡Hiciste, imbécil! ¿Estás bien? ¡Vámonos, que va a venir la policía! ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¡Vámonos, que va a venir la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que ahora este es mi castigo! ¡Vámonos! Te dije que no saliera... Cambiando de escena, se encuentra el padre reprendiendo a su hija porque él ya le dijo que no salga sola y ella le desobedeció y ya vieron lo que pasó. También está presente el fiscal que le pide que el día siguiente vaya a hacer la denuncia respectiva y el papá le dice al fiscal que está dispuesto a hacer lo que sea, pagar lo que sea, para que le encuentren a esos mal nacidos, literal. Y la hija, muy en el fondo de su corazón, obviamente no quiere decir nada, pero bueno, veamos qué sigue. Ah, sí, la chorona que está ahí no es la mamá, sino la nana. ¿Se imaginan tener como 25, 30 años y seguir con nana? ¡Qué triste! ¡Ey, chichito! ¿Qué sacaron? ¿Está lo que sacaron? ¡Sí! ¿Y? No sacamos mucho, ¿verdad? Siempre cogen en este tipo de programas a los actores para que exageren, ¿no? Es parte del show, hacer que exageren las cosas y así, pero el actor, el rubio, el suco, el que está ahí, exagera demasiado, o sea, si no, no podemos. Nos sacamos mucho, ¿verdad? Y las carteras, tarjetas de crédito, celulares, etc, etc. No hay tiempo para nada, Choco. Aquí a este se lo corrió disparar dos veces y, bueno, nos tuvimos que pelar. O sea que no tuvieron tiempo. Se pelaron. Y tú, pues, disparaste dos veces, ¿no? Es la tercera vez que la abrigan por tu culo. Impactado. Y no va a haber cuarto. El próximo golpe lo dirige Miguel. Se vuelve a repetir esto. Te mueres, gusana. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, Choco. Sí. Ahí lo repartes. Tengo que entregar la droga de las escuelas. Si piensas que vas a ocupar mi lugar en la pandilla, imbécil. Estás muy equivocado, güey. En esa escena me imagino que el de pelo negro estaba viendo así. Si piensas que me vas a estar ganando, pues no. Fíjate que no. Primero muerto, imbécil. ¿Me entiendes? Ya. Pues entonces ve preparando tu funeral, Juanito. ¿Eh? Porque no solo voy a ocupar tu lugar en la banda, sino también voy a ser el cabecilla de esta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ay, este imbécil. Tiene una mirada impactante, Nana. Es que si lo hubieras visto, le brincó encima al tipo ese para evitar que me disparara. Si no hubieras ido por él, no estaría aquí contándote el cuento. No digas eso. Dios fue el que te protegió en ese momento, no ese criminal. Ay, es que no me entiendes. Maldita marginal. Bueno, nadie lo entendería, pero... Es que fue un momento mágico. Es que la verdad, o sea, fue un momento mágico. O sea... O sea, obviando la parte de que casi me mata el otro y esas cosas que estaban robando todo. Fue un momento mágico, Nana. O sea... O sea... Por Dios, o sea, me mojé cuando me vio. Me mojé, imagínate. Él fue mi ángel de la guarda. Ni Luis Miguel. Cuando me miró... Me sentí tan tranquila. Me sentía a salvo. Ay... ¿Cómo puedes decir eso? Esos tipos que asaltaron no son más que unos criminales y peligrosos. Ay, niña. ¿Cómo puedes decir que te sentiste a salvo con uno de ellos? Ay, Nana, porque así fue. ¿Qué? Entiende. Él no tenía por qué pelearse con el otro tipo para salvarme. Se puso en peligro por mí. Eso es algo que no voy a poder olvidar. Bueno, 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 ya. Se acabó esa historia y ahora lo que tienes que hacer es bañarte para que descanses muy rico y estar bien para el interrogatorio de mañana. Bueno, ya. Punto y aparte. No estoy preparada para este tipo de discusiones. Mejor viste a ti para mañana. Ey, soy el Whisky Ron y hasta aquí el video de la semana. ¿Qué? Pues sí, plástica bonorra. Hasta aquí. No. No olviden compartir o enviar a sus amigos si les sacó una sonrisa para apoyar a este susuculento canal. Y... La siguiente semana subo la segunda parte de esta crítica y el domingo tenemos una cita para cantarles un nuevo cover. Suscríbanse al canal y apóyenme en Facebook e Instagram porque allá los espero. Y conmigo será hasta el domingo. Chau.